después que fueron a arrastrar a tu chorizo cállese la boca que aquí está el Guadalajara con Gudiño en la zona baja Sepúlveda, Briseño, Ponce y Sánchez medio campo del Chiverío se va presentando con los siguientes elementos Molina, López, Villalpando, Brizuela adelante Vega y Pulido es el visitante Zeguito si, llama la atención de la incursión de López evidentemente el señor Guede que tiene experiencia en el fútbol de Argentina y también en el de Chile también está Rocha para tratar de agarrar la bola cambian de ritmo y avanzan atención con los hombres de la monarquía enganchó, se quita, se pulga, en velocidad sigue, se le estaba amarrando, le salió Molina atención a Aristegueta mira, mira como siguen atención que ahora sí cayó el centro la pelota va al segundo palo, quería Aristegueta la gana a la pared aguantan el esfuerzo no se la tocan, después Flores, Flores dejó para Mendoza Mendoza busca el espacio, el disparo sale, look de Copetín aquí está el gol, aquí está el gol, el disparo la ponen hacia adelante veremos aquí la triangulación es una buena jugada del Guadalajara llega al centro si Mejía se abraza de alguna forma al reglamento esto debería coberse como un penal en favor de la monarquía atención, Osuna quiere meter el primer gol del partido 31 con 31 señoras y señores no es que 31 con 31 ya hemos rebasado más de los 31 minutos acá tendremos movimiento a favor de el conjunto de monarcas preparándose para tratar de liquidar Osuna Osuna viene Osuna va Osuna gol 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 de monarcas fútbol en tus manos Telcel la definición excelsa fue dos una pegada al palo de la izquierda está ganando la monarquía sobre la parte final del primer lapso se pone de frente Osuna camina hace un pequeño gesto antes de que remate y en ese pequeño gesto Gudiño se va a cualquier parte y es por eso que Osuna tiene totalmente claridad y tiempo para con la parte interna definir se da cuenta esa pequeña pausita ahí Gudiño ya estaba volando al poste la derecha muy bien cobrado por Osuna si, nunca agacha la cabeza nunca baja la mirada nunca monarcas Cándido en el mano a mano Cándido gana por velocidad línea final atención con el centro Buscabar y Tegueta y señores el centro el segundo poste el rebote Osuna será gol o no será gol creo que no atención mira Caguito con una acción digamos fortuita o de mal encare de Briseño si no estaríamos 0 por 0 defendiendo en 16 metros y medio efecto cerrado va ligeramente hacia el primer palo Dinamita Pura tiene en esta temporada trata de empezar a demostrar las cosas llega Vega el disparo en el fondo el propio López hay 200 tipos en medio campo esto es buena esto es buena atención con esta piden fuera de lugar línea final el disparo en ese lugar es Ponce acá llegó el centro lo quiere el conjunto de Chivas la saca Aristegueta tantas acciones de gol pero monarcas juegan tan atrás está encima aquí está el empate el rebote otra vez el córner señoras y señores la comba viene cerrada insiste Guadalajara juegan a esto el Shaggy la quiere el Shaggy la quiere el Shaggy la quiere la tocan para Flores 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 Shaggy mientras tanto la pierde el argentino aquí se prepara llegó López llegó López toca por el costado atención con Vega el centro los que no marcan a nadie pues que se pongan las pilas entre ellos al venezolano llega el remate de cabeza violento ves que se cayó le dan la vuelta a Millar insiste Guadalajara insiste López le pega López con López López va y se frena tocan entonces en zona baja Villalpando tocó la bola está Ponce el disparo